Secretos de la espada japonesa La espada es muy sensible a los golpes y se mella fácilmente si choca con otra hoja en su parte más dura. No se olviden que las hojas tenían zonas de mayor y menor fortaleza, para hacerlas flexibles y para poder recibir golpes, o deflectar ataques. Cuando dos personas se trababan en una lucha, lo más común era que las Tsubas se superpongan, para poner la espada de costado y no hoja contra hoja, y arriesgarse a mellarla. Los samurai más famosos tenían varias espadas, en distintos tamaños y estilos. También otras hojas, para ir reemplazando las que se lastimaban. Mekugi mantiene la hoja en su sitio. Hay muchas hojas que son mantenidas en el sitio por un solo pin. Otras tienen más de uno, dependiendo de la época o quién hizo los arreglos posteriores. Tsuka, aunque parece simplemente el mango, es un conjunto de sistemas que previene que la espada se desarme. No solo evita que se resbale la mano mientras uno pelea, mantiene juntos el pomo y la inserción de la hoja, junto al fuchi y el tsuka kashira, también llamado tsuka gashira. El tsuka viene de distintos tamaños, según la época y medida de quién la usaba. Hojas más grandes usaban mangos más grandes. También el formato cambiaba, según se usaba para la guerra o el uso diario. Tsukamaki. El más conocido es el de hilo de algodón negro, con el fondo de sanme blanco, que deja ver un diseñido de rombos. Pero había muchos materiales, como el cuero, la plata o sencillamente la madera laqueada. Se dice que Musashi dio vida al musashimaki, que le daba mayor grip a las partes donde la katana se tomaba. Tsuba. Cumple varias funciones. Mantiene la hoja y el mango en lugar. También evita que el filo del oponente siga de largo y corte los dedos del que porta la espada. Genera un punto de balance al complementar el largo de la hoja y el mango. Tenían muchísimos diseños. Había algunas con retratos de animales. Otros más descuadrados. Las versiones de gala y las que eran estrictamente funcionales. Habaki. La función del habaki no solo es mantener la hoja fija al resto de la espada, sino le da absorber la fuerza a un impacto y distribuir la vibración al resto de la espada. En algunos casos, este collar también cuidaba que los fluidos entraran al mango. Suelen estar hechas de materiales como el bronce, aunque también hay algunas de cobre y de aleaciones distintas, como la plata y el oro. Si bien su diseño es simple, suelen ser elegantes y es común encontrarlas con alguna decoración, junto a la saia, manteniendo la espada en sitio para que no se resbale de su funda y lastime a su dueño. Fuchi. Cumplía el propósito de mantener el mango unido al unir dos piezas de madera en un lugar crítico. Solía venir con dos cepa, que actuaba de separadores y ayudaban a que quedara mejor el tsuba y la tsuka. Koshirae. De la misma forma que el samurái se cambiaba de traje para visitar un rey o un príncipe, su espada hacía lo mismo, por lo cual, tener un koshirae de gala era común. Y hasta uno de reposo para cuidar la hoja si no se usaba por un tiempo, conocido como shirasaya. Saya. Más que la funda, es un sistema que previene que la hoja lastime al dueño y se oxide por el contacto con la humedad del exterior. En muchos casos, está laqueada, y suele ser una obra de arte en sí misma. Era común que los samurái usaran la saia para golpear o defenderse de ataques, por eso tenían cicatrices de batalla. Y esto los hacía cada tanto romperse. Es común ver vainas de época con muchas reparaciones. Y esto los hacía cada tanto romperse. 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 Y esto los hacía cada tanto romperse.